Ahora sí vamos a probarlo, a ver qué tal nos quedó. Miren, órale, quedó súper jugoso porque no lo cocinamos tanto. Hola chapicitos, hoy les traemos una receta muy suculenta y súper especial para esta cuaresma. Esto es un salmón a la plancha con espáramos. Así es que toma nota y vámonos con los ingredientes. Necesitaremos medio kilo de salmón, aquí tenemos dos lomitos, algunos limones, también algunos espárragos, estos son deliciosos, una ramita de perejil, un poco de sal de grano, pero si puedes conseguir sal en escamas es mejor, semillas de ajonjolí, tres dientitos de ajo y un poco de tomillo seco o fresco. Picaremos una ramita de perejil pequeña, no la vamos a picar finamente con todo y los tronquitos. Lo llevamos directamente al procesador, junto con los dientes de ajo, le vamos a poner una pizca de semillitas de ajonjolí, también una pizca de sal de grano, este va a ser un marinado para nuestros filetes, una pizca de tomillo seco también, el jugo de dos limones y un poquito de aceite de cocina. Picamos muy bien esto. Agregamos esta salsita, la pondremos en un recipiente y reservamos. Vamos también a picar un poquito la sal de mar para que nos quede más delgadita. Como ven ya está más delgada, ya no la tenemos tan gruesa. Salpimentamos. Y lo colocamos sobre la salsa que habíamos hecho, con mucho cuidado. Esto es para que vaya agarrando los sabores. No necesariamente tienen que hacer bastante salsa. Lo dejaremos aquí unos 10 minutitos para que chupe estos sabores de limón, del ajonjolí, del tomillo. Y bueno, ahorita lo llevamos a la plancha. Para los espárragos, solamente vamos a ponerle un chorrito de aceite de oliva o de cocina. Les vamos a poner sal también de la misma que ya preparamos. Y les vamos a dar aquí unas vueltecitas para que se le vaya pegando la sal a cada uno. Ahora sí, a fuego medio-bajo ponemos la plancha. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y yo lo voy a esparcir con una brochita. Nada más necesitamos una pincelada de aceite. Inmediatamente agregamos los lomitos de salmón. ¡Ay, qué rico! Y a los espárragos les cortamos la patita para que quepan. Y bueno, pues esta es la que no se come. Dejaremos nuestros filetes 5 minutos por el lado de abajo. Y ahorita ven cómo les damos la vuelta. De este lado yo voy a poner unas cebollitas en julianas para que también esto vaya tomando sabor. Perdón, no la puse en los ingredientes. Pero bueno, ya se van imaginando que queremos que todo esto tenga sabor. Es importante no mover el salmón hasta que pasen 5 minutos. O si llegan a ver la media cocción aquí a la mitad, cambia el color. Entonces sí vamos a darles una vueltecita. Con mucho cuidado para no romperlos. Y de este lado contamos de 3 a 5 minutos también. Que se vea ya cocidito, pero que nos quede bien jugoso. Voy a dar la vuelta a estos. Ahorita se están desprendiendo todos los aromas aquí del perequil, el tomillo, el limón, el pescado. ¡Ay, la cebolla! Va quedando muy rico. Ahora sí ya vamos a sacar nuestro pescado. Estuvo 5 minutos de un lado, 5 del otro. Con mucho cuidado. Miren qué jugosidad. Los espárragos los vamos a dejar otro ratito. A que se terminen de freír un poquito más. De hecho estos hasta crudos están buenos. Pero bueno, vamos a dejarlos otros mirencitos. Ahora sí vamos a probarlo. A ver qué tal nos quedó. Miren. ¡Órale! Quedó súper jugoso porque no lo cocinamos tanto. A ver. A ver qué tal. Muy rico. La sal. Muy delicioso. La sal que le pusimos le da mucho sabor. También a los espárragos. Este es como para dos personas. Vean la jugosidad. Sale por todos lados el cubito. Esta es una manera de preparar un salmón de una manera muy fácil a la plancha. Los espárragos súper dulcecitos. Hasta la próxima. A comer pescado. Un salmón a la plancha de una manera muy fácil, muy económica, ¿no? Un kilo de salmón. Aquí yo tengo dos lomitos. ¡Ay! ¡Dum, lum, 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 lum! ¡Oh!